Y nuevamente, tempestado Cuando escuches mi nombre, cuando escuches mi canto Cuando escuches mis versos, siempre pensarás en mí Cuando escuches mi nombre, cuando escuches mi canto Cuando escuches mis versos, siempre pensarás en mí En cada gota de tu llanto que te llames pedirás Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti En cada gota de tu llanto que te llames pedirás Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti Te cambiaste por otro Ahora, llora, llora Pedirás, pedirás que vuelva a ti Cuando lo estés besando, cuando lo estés queriendo Cuando lo estés amando, siempre pensarás en mí Cuando lo estés queriendo, cuando lo estés amando Siempre pensarás en mí En cada gota de tu llanto que te llames pedirás Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti En cada gota de tu llanto que te llames pedirás Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti En cada gota de tu llanto que te llames pedirás Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti En cada gota de tu llanto que te llames pedirás Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti Pedirás, pedirás, pedirás que vuelva a ti Pedirás, pedirás que vuelva a ti